Cuatro demandas en curso, acoso incesante en redes sociales y acusaciones mediáticas que llegan hasta el tráfico de material radioactivo pasando por la corrupción. Ese peso es lo que ha tenido que llevar a cuestas la periodista peruana Paola Ugaz desde que en 2015 revelara los abusos sexuales en el seno del grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana. Esta situación también ha conllevado a otras cuatro demandas ya desestimadas por las autoridades judiciales peruanas, editoriales y portadas en diversos medios de comunicación con acusaciones criminales sin prueba alguna que las acompañara, lo que llevó esta semana al Comité para la Protección de los Periodistas a emitir un comunicado que exige a Perú poner fin al acoso legal contra la periodista. En el diario La Abeja, en el portal La Abeja, me acusan de comercializar urán y plutonio con la familia Vargas Llosa en Piura. Tengo cuatro demandas que están en curso, cuatro demandas por difamación o por mi trabajo periodístico y tengo cuatro denuncias fallidas de un ex candidato de Solidaridad Nacional al Congreso. Ugaz también apuntó que el acoso no es tanto una reacción a las revelaciones de los abusos sexuales y el maltrato físico cometido en el seno del sodalicio de vida cristiana, sino más bien un ataque preventivo para que no continúe sus investigaciones sobre la gestión económica de la organización. Peleo con sombras con forma de sodalicio, pero peleo, o sea, sé con quién me estoy enfrentando porque si no, o sea, estoy por publicar el libro del sodalicio en términos de, o sea, donde se revelan los movimientos financieros de una organización católica amparada en el concordato, que es un tratado firmado entre el Estado peruano y el Vaticano. Ugaz anunció que, dada la situación, ha llegado el momento para responder con la misma moneda y atacar legalmente las acusaciones absurdas que recibe.